venimos a la tiendita bandita y bueno pues no colgaron nada y si colgaron pues ya se la llevaron andamos un poco malos pero ya se llevaron las piezas que habían colgado aquí podemos ver la m2 las trocas que están aquí están muy bonitas pero yo no le meto a estas yo no le meto a m2 la verdad que es mucho si sale un chef pues te lo llevan pero ni eso la verdad ni eso de aquí me encontré bien aquí está rubis aquí está la troquita McQueen aquí está el otro Kevin aquí está como se llama esta Olay allá atrás está vuelve a estar ella y aquí está vuelve a salir ella aquí vuelve a salir ella y aquí vuelve a salir la misma o bien es está muy bonito está muy bonito cruz ramírez con ramírez aquí está McQueen vean este un busto si ya lo tengo creo ya me lo lleve no me acuerdo ya me lo lleve sí aquí está mateo mateo me voy a llevar a mateo y así está ponchi mateo se llama mateo se llama mi hijo pero mateo pues aquí está mateo 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 así se llama mi hijo y pues vemos matchbox están dejando todos los matchbox ya se la saben y encontramos aquí está encontramos aquí McQueen claro que si McQueen ahí está en Chase este es el famosísimo Chase como te puedes dar preguntas que Chase por el color ya vean cómo brilla más que el regular el regular no brilla de que se los muestro una vez más ahí está el regular ahí está el regular McQueen y allá está el Chase acá está el Chase aquí está el Chase banda y pues bueno aquí está el Cadillac de Neon Speed y mi amigo me acaba de llamar que acaban de encontrar los otros y yo me voy a llevar este para completar mi set así que nos vamos con el set me colgaron los Spongebob me lo voy a llevar voy a abrir una una serie porque tengo algo que mostrarles entonces aquí está la Bell 70 es como se parece Boneshaker se parece se parece pero no lo es entonces aquí están las otras partes de ahí están es todo anda entonces me voy a llevar estos me está llevando dos sets porque quiero abrir uno y el otro lo voy a mantener cerrado por si acaso ya se la saben ahí está voy a llevar dos sets y ahí hay más sets ahí hay más sets uno está bien dañado vean las tarjetas están muy dañadas entonces que vamos a abrir les voy a mostrar cuando lleguemos a casa como lo vamos a abrir y todo y vean aquí dejaron estos japán se llevaron el bueno los hondas el skyline dejaron el mazda y dejaron el lecura dejaron esos ahí están los Spongebob ahí hay más Spongebob y pues bueno banda ese es todo aquí lo nuevo de esto vean está este Dodge Charger este es de Scotch aquí está el Porsche miren el Porsche 914 Safari Mercedes Benz ya lo sacaron en grande Off Duty y Alfa la policía Alfa ahí está banda dejaron tres paquetes tres cajas iguales es lo mismo de lo nuevo que está saliendo de Hot Wheels pero pues no le entramos a esto son carros de fricción carros de fricción pero yo no le meto a esto entonces pues ya eso es todo banda no hay mucho que mostrarles es una cacería mini cacería digámosle así y pues bueno bueno eso es todo lo que les puedo mostrar no hay mucho mucho aquí están los M2 aquí dejan mucho los M2 yo creo que ya pasaron ya se llevaron lo bueno porque como les digo ya ya dejaron varias cosas varias cosas aquí está una evidencia ya encontramos evidencia también de aquellos que aquí está incompleto eso es que como fue como una caja yo creo porque dejaron tres se dieron los buenos entonces es todo banda esto es todo lo que les puedo mostrar y espero tengan éxito ustedes en sus cacerías y nos andamos viendo pronto nos fuimos contentos porque me llevo a mi Mateo oh no les había mostrado estas dos ya salieron nuestras dos troquitas también Chris también tengo un hijo que se llama Chris Chris y Tony miren el Tony Safari ahí está el Sheriff Sheriff perdón Tony Sheriff ahí está banda y esto fue la cacería de hoy también en Cars ahí está en Cars y SpongeBob ahí está buena cacería banda eso fue la cacería de hoy espero ustedes también tengan mucho éxito en sus cacerías y nos andamos viendo pronto banda a ver si las voy a mostrar porque creo no se las enseñe bien vean la grúa hay que abrirla para que sepamos si se mueve o no se mueve la cosita esa y si puede cargar el carro o no tenemos que descubrirlo así que a descubrirlo nos andamos viendo banda cuídense hasta pronto gracias